A partir del miércoles, el gobierno chino está emitiendo permisos de viaje de cinco años para los residentes permanentes no chinos en las regiones administrativas especiales de Hong Kong y de Macao. Según la nueva política, los extranjeros con tarjeta de residente permanente en la RAE de Hong Kong o la RAE de Macao pueden solicitar un permiso de viaje de cinco años con múltiples entradas a la parte continental de China para fines a corto plazo, como inversión, visitas familiares, turismo, negocios, seminarios e intercambios culturales. Este permiso permite a los titulares permanecer en la parte continental de China hasta 90 días por entrada.